me llamo josé luis de marcos gamboa nací en este punto en la calle canal de suez el antiguo número 23 nací en el año 1957 aquí en barajas y siempre he vivido aquí en este en este pueblo pueblo porque cuando yo nací prácticamente era un pueblo era un barrio de madrid que era en blanco y negro solamente disponía de una calle o dos asfaltadas y el resto era tierra barajas era muy amplio era pequeñito como pueblo pero muy amplio como terreno nosotros los chavales de esta de mi edad jugábamos y corríamos por todo lo que hoy es el parque juan carlos primero lo que es el recinto ferial lo que es el nuevo hospital que está a punto de inaugurarse la ciudad de la justicia la ciudad deportiva del real madrid pues todo eso era nuestro patio de recreo un barrio cómodo un barrio verde un barrio que disponemos de una serie de jardines y de parques como el parque juan carlos primero el parque histórico del capricho que nos permite disfrutar de la naturaleza y disfrutar de un tiempo libre con nuestros hijos